Música Señores, hay historias raras, pero esta sí se pasa, es como iglesia maradoniana. No pueden perderse este programa porque vamos a viajar junto a un cadáver. No se lo pierdan. Música Yo creo que si ha habido alguna mujer controvertida en la historia, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, fue Eva Perón. Eva Perón de Duarte, Eva Duarte de Perón, perdón, esta mujer que venía de la nada y que de repente logró una serie de embates y que logró ser esta gran líder dentro del peronismo. Y además yo creo que la bandera del peronismo. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, claro, por supuesto. Podemos hablar de, como iniciaba yo el programa, de fanatismos. Ajá. Y a mí los fanatismos, y lo hablaba con Paula, estamos hablando del Islam, y yo creo que estos fanatismos o dogmas, ya sea el Islam, Eva Perón, Armando Maradona, cristianismo, lo que sea. O sea, te cierra la visión del mundo y te vuelves. Ahorita nos vas a explicar por qué la gente se volvió así. ¿Por populismo? No lo sé. Ahorita vamos a… ¿Tú qué piensas de Evita Perón? Pues yo creo que hay cierta falta de valor. Sí, el glamour de la mujer, ¿no? La hicieron como muy atractiva para el pueblo. Y pues también estaba en su discurso, decía, soy del pueblo y para el pueblo nací, no sé qué, ese tipo de cosas. Pues son populistas y tienen siempre adeptos fáciles, ¿no? Pero todo lo que cuentas tú en este artículo, que no es de Eva Perón, es de lo que pasó después de ella, porque… ¿En qué revista? ¿Cómo? Ay, pues es que aún no se las podemos enseñar, porque resulta que la hicimos verde y es un color que está prohibido en este programa. Pero es nuestra edición 114, la pueden encontrar en www.algarabia.com. 200. Es la 214, perdón. La 214. Dice movilidad para todos en la portada, así que ya van a saber cuáles. Bueno, pues sí, este artículo que hice yo, que se llama El cadáver que no descansó en paz, está basado en el libro de Tomás Eloy Martínez, que se llama Santa Evita, ¿no? Donde cuenta un poco esta historia. A ver, ya Perón sí es un personaje controvertido en muchos sentidos. Es impresionante una mujer que en los años 30 hubiera logrado agarrar la cantidad masa que agarró, porque ella era una actricilla. De hecho, ella era hija de una segunda familia, no la dejaron entrar nunca al entierro del padre. Era la segunda frente y entonces vivía en los toldos, ahí en Junín, en la provincia de Buenos Aires, pero era un pueblo ahí chilbilcoy, o sea, perdido en la nada. Y llegó a la Argentina y era actricilla de radionovela. Ajá. Y en alguno de los festivales que hubo, conoció al general Perón, que en ese entonces pertenecía ya al Partido del Trabajo. Y era, no se llaman ahí diputados, pero sí un poco, era como representante de los trabajadores. Pero ya era un cargo, un cargo. Y se hizo novia de él y luego él se casó con ella, porque él realmente nunca había tenido otra mujer ni familia. Entonces se casa con ella y entonces pasa de cabaretera a primera dama. Pero no solamente a primera dama así, atrásito de él, sino a la fuerza que mueve y hace el movimiento peronista. Si ustedes entran a YouTube y ven algún discurso de Eva Perón, compañeros, descamisados, el pueblo. Porque además, obviamente, ya no hubo libertad de prensa, radio, no había tele todavía, el radio no podía pasar ninguna noticia que no fuera buena para el peronismo. Una serie de cosas. Ella se volcó a los pobres, hizo una fundación, que era la Fundación Evita Perón, que daba dinero a los pobres. Todo lo que el populismo hace para lograr llegar a la gente, etcétera. Pero era, como dice Victoria, carismática. Era una mujer guapa, había sido actriz, se vestía muy bien y a partir de que fue primera dama, mejor todavía le mandaron a hacer trajes especiales. Argentina tenía buen nivel de vida a principios de siglo. Ahí por los años 20, 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, en Bélgica, fue el país de América, bueno, después de Estados Unidos, Latinoamérica, con más medallas. Había reportes, pum, 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 pum. Era, después Argentina ha estado muy mal gobernada, pero este programa no es de política. Yo creo que tiene que ver un poco con, ellos escogieron a Perón y ahorita van a ver que luego lo vuelven a escoger, ¿no? O sea, bueno, ella se muere en los 52 a los 33 años, ella también ha sido en el 19 y ahí empieza el peregrinaje del cadáver de Eva Perón. Pero es que se muere, hay que decirlo, en plena popularidad, cuando es admirada, cuando es querida, en el cargo, en el 33 años, jovencísima, o sea, obviamente guapa en la flor de la edad, ¿no? Entonces, cuando un personaje así desaparece de pronto, pues es como Pedro Infante, que, ¿no? Como dice tu mamá, que cada día está más guapo y cada día canta mejor, porque se mantiene esa imagen perene. Deberíamos hablar de un artículo. La fortuna de morir joven. Un artículo que publicamos de Javier Marías, que se llama La muerte le sienta bien, y hablaba de James Dean, de Marilyn Monroe, y de varios que a la muerte le sientó bien. El caso de Elvita Perón fue un caso en que yo no sé si le sientó bien o no sé si le sientó mal, porque la verdad es que fue un caso. Ahora ve lo que pasó. Poco tiempo y acabo con el peronismo, ya nos dices la tragicomedia. Le preguntaron a Borges una vez que por qué estaba en contra del peronismo. Ajá. Y contestó, fue culpa de mi maestra de cuarto grado, porque su maestra de cuarto grado estaba contra el peronismo. Dice, no, me enseñó a leer. Es muy bueno. Bueno, pues vamos ahorita con Monse, y Monse sí también le enseñaron a leer de chiquita, y por eso puede decir cosas tan interesantes como las que dice. Si crees que comer tacos de chapulines y escamoles, que son los huevos de hormiga, es de estómagos temerarios, prepárate para conocer qué les gusta saborear en otras partes del mundo. El queso que preparan en la localidad italiana cerdeña, llamado Casu Marsu, podría sonar delicioso si no tuviera larvas de mosca vivas paseando en su interior. También hay crónicas que aseguran que los habitantes de Mongolia beben jugo de ojo de cabra si un domingo por la mañana se levantan con un fuerte dolor de cabeza. Pero el premio al platillo más arriesgado lo ganan los chinos, quienes entierran sus huevos bajo una mezcla de arcilla, ceniza y cal, y los dejan reposar durante varios años. El objetivo es que se pudran lo suficiente para que los paladares exquisitos se deleiten con su olor a huevo podrido y su color verde oscuro. ¡Qué delicioso suena todo, ¿no? Pues ya estamos aquí de regreso con este tema polémico e interesante, lo que dijiste en la trágico media del cadáver de Evita Perón, que pues murió joven y mirante. Es que llega a ser hilarante, ¿no? Aunque no es trágico, creo que es una tragedia. Bueno, resulta que todo empieza que se muere, ¿no? ¿Por qué se muere? Se muere de cáncer de útero, de cáncer de útero. De hecho, los militares que estaban en contra de Perón, que siempre estuvieron en corte y querían derribar al régimen y odiaban a Perón, siempre ponían en la calle, cuando se enfermó, vive el cáncer, vive el cáncer, para estar en contra de ella. Pero bueno, la cosa es que ella muere a todo su pesar, porque estaba, como dicen, en plena popularidad, y empieza el desconcierto. Tres años después, el peronismo sería derrocado por los militares. Entonces, todo empieza cuando se muere Eva, millones de personas salen a la calle, hay heridos, hay ahogados, hay esta gente que muere como un abarro. Aplastados. Aplastados, en fin. En este rollo. Y entonces se da cuenta del poder que tiene la figura del cadáver de Eva Perón. Y el mismo Perón, Juan Domingo, la manda a embalsamar. Y para eso trae a un médico español llamado Pedro Ara. Y ese Pedro Ara era especialista en disecar animales. Y le piden un embalsamiento muy diferente a los demás. Quieren que la diseque, pero quieren que todos los órganos se le concedan perfectamente bien. Entonces, tiene que echar sustancias en todo el cuerpo para que quede todo perfectamente bien. Y se tarda tres años. Esos tres años que se tardan en hacerlo, es el momento en que es derrocado. O sea, va coincidiendo el... Va coincidiendo. Y entonces, en ese momento, cuando Perón es derrocado, pues obviamente, lo que él quería era haber hecho, como la tumba de Lenin, donde se exhibía como con vidrio, etcétera, etcétera, haber hecho una tumba que, digamos, consumara el gran... Sí, un mausoleo. Mausoleo con los descamisados. Ya va a ser un lugar de peregrinación. De peregrinación, exacto, peregrinación. Y de pronto, pues, lo derrocan. Y entonces, el cadáver se queda en el laboratorio de Pedro Ara. Pero los militares temen que sea como un bastión o que lo utilice la gente como, digamos, una forma... Perón se va al extranjero, deja el cadáver ahí. Y entonces, no, pues, lo van a utilizar para provocar un levantamiento. Y entonces, le dan una especie como de miedo que el cadáver ande por ahí. Pensaban que lo iban a agarrar en una barca, llevarlo por río abajo, el río de la Plata, llevarlo de velas y flores. Y entonces, hacer un levantamiento en contra del régimen del golpe de Estado que habían dado ellos. Porque era un golpe de Estado contra un golpe de Estado contra... Militares contra militares. Latinoamérica, sí. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, decía que él tiene el cadáver de la mujer, tiene la patria en la palma de la mano, dice Muri Koenig. Y Muri Koenig, que se pedía Koenig o Koenig, no sé cómo se pronuncie, es el encargado de rescatar. Rescatar el cadáver. Pero resulta que él lee que, bueno, que el cadáver aún y que está lleno de farmaldehído, parafina y cloruro de zinc, etcétera, realmente huele a lavanda y a flores, es precioso. Ella sigue siendo esa mujer tan bella, que todos veían en la tele. Es un milagro. Entonces, que es un milagro de la ciencia. Y lo va y lo rescata con Ara. Ajá. Pero cuando llega con Ara, ya no nada más hay un cadáver. ¿Qué creen? Hay dos. No. Hay como seis. Había el Ara con otro médico y con un tipo que hacía figuras de cera. Habían reproducido cadáveres de Eva Perón idénticos. Es como Jurassic Park. Como Jurassic, como los cremes. Y entonces, cuando, de hecho, dice la propia madre de Eva Perón, que cuando ya llegó, encontró un cadáver de su hija sobre una losa, otro sobre las almohadas de treciopelo negro, uno sentado en un sillón, otro leyendo una postal, otro aparentemente escribiendo. Y que los había hecho con tinta indeleble y los había hecho de una manera impresionante para que fueran idénticos. Y sí, estamos hablando de los años 40, donde de verdad era impresionante, en los 50, perdón, donde era impresionante cómo había logrado que los cadáveres fueran idénticos. De hecho, le dice la mamá, pues si quiere yo le doy. Un artista. Ok, usted, yo le doy una. Para que digas, fija, le doy a uno de las copias. Y le dijo la mamá, váyase al infierno. Y el coronel Kuning logra rescatar todos. Kuning logra rescatar los seis. Sí, los seis. Las copias. Las copias las va enterrando en diferentes lugares de Buenos Aires. ¿Y cómo sabían cuál era la copia del original? Pues fíjate que le cortan un dedo. Para saber. Ah, le cortan un dedo para saber. Entonces, al original lo dejan en un camión. De acá no se parecían tanto. Imagínate. Pues sí, imagínate. O sea, al tener tanto tiempo, pues estuvo haciendo moldes. No tenía nada. 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 Exactamente igual. Y lo mete al lado del edificio de inteligencia, ya en Buenos Aires, donde está la Casa Rosada al lado. Lo dejan en un camión de estos camiones de, este, de militares, de cargamento, y ahí deja el cadáver. Pero como que la gente se empieza a dar cuenta que ahí está el cadáver y le empieza a dejar flores, le empieza a dejar, este, este, velas, le empieza a dejar cartas, cartas, milagros. Entonces, el furor no había bajado. Santevite, Santevite, Santevita. No, Santevite, Santevita. Entonces, este les da miedo, miedo y horror, y dicen que no lo pueden dejar ahí. Y entonces, lo transportan. Pero a los otros sí los enterró. A los otros los enterró. A los otros se enterraron y ya nunca lo vieron. Entonces, este, fue trasladado. ¿Pueden estar ahí, en algún lugar? Están enterrados en algún lugar de Buenos Aires, no sabemos dónde. Como las fosas comunes que se en España con Franco, no se saben dónde están. Bueno, hasta ahorita no se saben. Esos cadáveres. Bueno, no son cadáveres, son figuras de cera. Pero bueno. Bueno, pero algún edificio que hayan hecho, se hayan encontrado alguno. Bueno, pues resulta que Martínez o Beto, a saber dónde están. Nos vas a dejar, este, con, con este. La mala es que sí, antes de irnos, que el cuerpo fue trasladado a muchos lugares. Estuvo atrás de la pantalla del cine Realto. Estuvo atrás de dos teatros. También pasó un tiempo en la depuradora de la ciudad. E incluso estuvo un tiempo en los basureros comunes. Y bueno, vamos a un corte. Si quieren, a oír a quién, Arturito. Vamos por Arturito y su dato científico. Quién sabe qué nos va a contar. Ojalá nos diga que sea formaldeído. Estaría bueno, hay que pedírselo. Ya no lo digan Arturito. Y regresando, Pilar, con sus taquitos de lengua, de moronga y de, quién sabe qué, le va a echar la cabeza. De veras que hay mil maneras de morir. El trágico caso del submarino Titán, además de llenar a los noticieros y al internet con memes durante varias semanas, hizo que la gente dudara del término implosión. Lo que todos sabemos es que una explosión es una liberación simultánea, repentina y violenta de energía en forma de calor, luz y sonido. El boom. Ya con liberación sabemos que todo va para afuera. Ahora bien, una implosión es cuando las fuerzas van hacia adentro. Burdamente podríamos decir que es una explosión a la inversa. En el caso del submarino, se debió por una diferencia de presión entre el interior del vehículo y el agua a cientos de metros de profundidad. También hay otros tipos de implosiones, como cuando las estrellas supermasivas son tan chonchas que su misma gravedad hace que todo colapse hacia adentro, en el mismo punto y ¡bam! se forma un agujero negro. Por eso nunca hay que subestimar a la naturaleza. Oigan, pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero resulta que en la mayoría de las lenguas del mundo, que hay más, se calcula que hay más de 6,500, la palabra para madre, para mamá, empieza con el fonema mmm, mmm, ¿no? O sea, como mamá, 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 este, mamá. En el náhuatl, por ejemplo, no, porque viene en nopil. Es raro, es con N, pero quizás viene de una deformación de la M. ¿Y por qué es esto? Bueno, resulta que, porque es el primer fonema que un ser humano puede pronunciar, que tiene que ver con el amamantamiento, de ahí mamá también, ¿no? Mamarias, glándulas mamarias. mmm, mmm, es lo que dice el niño, mmm, mmm, para querer más leche. Y obviamente la mamá adjudica, o se adjudica, ese tono, o esos fonemas a sí misma, y entonces dice, me está diciendo mamá, por lo tanto, yo soy su mamá. Esa es la mayoría de las lenguas del mundo. La de papá cambia más, aunque sí hay muchas con p, 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 pero la verdad es que no es tanto. La que es muy común es la M para mamá. Pues ya estamos aquí de regreso con el deambular del cadáver de Eva Perón, que verdaderamente, pues fue, eso no es nada del descanso eterno. No, 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 o sea, y ahora sí que el descanso eterno. Fueron años y años, o sea, todavía en los 70's andaba quién sabe dónde. Mira, déjame contarte que te digo que acabó atrás de un cine y no sé si sabían dónde. Pero entonces... Los militares no agarraban y se sacían de ese cadáver. Ya lo incineraban, no querían, porque lo querían conservar, y luego agarraban también a Calo, que estaba loco y luego agarraron a uno que es el coronel, el coronel Arancibia, el mayor Arancibia. Y ese, cuando llegó a su casa, se enamoró pérdidamente el cadáver y lo profanó sexualmente. La esposa lo encuentra teniendo relaciones con el cadáver y lo mata. La defensa, la defensa dice que lo habían confundido con un ladrón y que por eso había matado al marido. Y obviamente la inteligencia militar pues se queda callado y fue silenciado. regresa el cadáver de Eva con Muri Kuning, que ya estaba totalmente loquito ya en su mente enferma y empieza a reprocharle que su amor no está correspondido. Algo tenía esa mujer de verdad. Tiene un charme porque no puede ser, o sea, ya que amor, que no me devuelves mi amor y no sé qué y un día le dice a sus oficiales que la orinen encima. Una serie de cosas. La cosa es que fue encarcelado, le quitan el cadáver y la logran sacar de contrabando del país. ¿Qué es lo que querían? Sacarla de contrabando. El trabajo que hizo este médico. El embalsamador era de veras... Es fabuloso. Es fabuloso. Entonces, Pedro Ara se da cuenta que se va y la iban a mandar a España pero no querían que cayera otra vez en manos del embalsamador. Entonces, la mandan a Italia y ahí permanece enterrada de pie bajo el nombre de Mari Magui Magisti. Entonces, ahí estuvo y en 1971 fue descubierta en Milán. Ya Perón vivía en Madrid, en España y estaba casado con su nueva mujer que era Isabel Perón que recuerdan. Entonces, esta Isabel Perón dicen que todos los días la pusieron en el comedor, en la mesa del comedor del cadáver que la peinaba todos los días, que le cambiaba el pelo, que le ponía shampoo en el pelo y que el mismo Perón cuando Mingo le decía Isabelita, Isabelita, acóstate junto al cadáver a ver si te pega el carisma de Evita porque no tienes nada de carisma. ¡Ay, qué locos todos! Todo una locura. No, 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 bueno. En un giro del destino, ¿no? Este, Perón regresa Argentina electo otra vez. Como les digo, en Argentina es impresionante porque no entendemos bien. No aprendemos mucho del pasado que digamos. Y entonces es elegido una vez más en el 74. Regresa con Isabelita y obviamente se entra en el cuerpo o obviamente con Evita y entonces se quedan ahí y empiezan algunos extraños sucesos. Por ejemplo, los dos guardias civiles que sacan el cuerpo de la tumba en Madrid por una deuda de juego se ponen a discutir, se pelean, se disparan, chocan, la camioneta se incendia y gracias a Dios logran sacar el ataúd sin que, digamos, sin que le pase nada. No, porque ya está cubierta por el manto divino. En el 76 ya llega a los toldos que la residencia presidencial como aquí los pinos o era aquí y entonces ahí en una ambulancia iban dos soldados llevándola y de repente choca la ambulancia y ellos traían unas bayonetas caladas y se matan ellos y queda solamente un charco de sangre y obviamente el cuerpo en largo viaje. El contacto. Y bueno, de ahí el viaje termina. Acá va a ir una crita en la recoleta en el cementerio de la recoleta fortificada que tiene una trampa donde hay otro cadáver y luego otra trampa hacia abajo abajo, abajo donde está realmente ya el cadáver de Eva Perón y donde su madre la pudo sepultar. Bueno, su madre ya no vivía pero sus familiares, sus deudas. Y en una entrevista en 1996 Tomás Eloy Martínez que es el autor de Santa Evita dice que Eva Perón es la cenicienta del tango y la bella durmiente de América Latina que se ha mantenido como un ícono cultural importante por las mismas razones que su compatriota Che Guevara y sigue siendo como... Bueno, la gente sigue saliendo a celebrar su cumpleaños y la muerte de Eva Perón a la calle. como Pedro Infante como dice Victoria. Ajá, que van a decir lo mismo cada día más guapa cada día más guapa. Pero pobre mujer. Vigilante, ahora sí que Dios no descansar en paz. No, no, no. Pobre, pobre, pobre. Eso es verdaderamente indigno. Es así de esas vidas de que tanto penar para morirse uno y luego ya muerta seguir penando. Seguir penando pero penó más que en vida. No, 33 años contra 50 años. Fue largo su cáncer. Se murió en los 33 pero le empezó a los 28. Fueron cinco años de cáncer muy duros. En fin, en fin, pobre Eva Perón. Una mujer que la verdad independientemente que te caiga bien o mal a mí me parece impresionante ver sus discursos. Una mujer con ese talante en 1940. El carisma que decías. Vamos a verla. Óiganla en YouTube o lean el libro de Tomás Eloy Martínez también en una serie muy buena, muy buena. A ver, va el dato de Feris. Ok, ahora que nos dejas hablar. Ahora que tú. ¿Para qué me dejan hablar si saben cómo soy? El presidente mexicano con el nombre más largo ha sido Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís de la Santísima Trinidad Ceballos Gómez Sañudo. Estuvo en el mando solo por 33 días. 31 días. 31 días. O sea, tan largo su nombre y tan poco el tiempo. Se lo dijeron tres veces y ya. Dejó de ser presidente. Yo creo que tenía que firmar y eso. Ajá, dijo no, 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 paren, paren, Yo me voy de agricultor. Están cortos el amor tan largo en olvido, señores, nos vamos. Hasta la próxima. Bye-bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!